Hola, ¿te has puesto a pensar que si antes querías participar de algún programa en la radio, en la televisión o mandar algún comentario a algún diario, tenías que esperar a que tu llamada entre o esperar a que tu comentario sea publicado? Pero ahora esta comunicación se ha vuelto mucho más directa gracias a las nuevas herramientas digitales como las redes sociales. Herramientas que forman parte del periodismo multimedia. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Entonces acompáñame, porque fui a conversar con el profesor César Mauricio, encargado del taller de periodismo multimedia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Antes los periodistas solamente utilizaban independientemente cada uno de los medios, como la televisión, la radio, los medios impresos. Todos estos elementos se han fusionado ahora en una sola herramienta, que es Internet. Y a partir de esto nacen nuevas exigencias para los periodistas, los cuales deberán aprender a manejar herramientas como redes sociales como Twitter, Facebook y sus aplicaciones, así como nuevas redes sociales como Pinterest para compartir fotos, incluso a YouTube. Además también páginas web para convertir texto, de todas maneras blogs e incluso herramientas como la geolocalización. El periodista nuevo de estos tiempos debería estar familiarizado con estas herramientas digitales y saber en qué momento va a utilizar cada uno de los canales. Y además de ser un medio mucho más barato, el periodismo multimedia tiene otras ventajas en comparación a los medios tradicionales. Primero que no tienen un espacio geográfico limitado. La segunda debería ser la masificación de la información, porque Internet es del mundo, estamos todos en el mismo lugar. Otra diferencia que tiene el feedback, la comunicación entre el medio y los usuarios. Por ejemplo, tú publicas una información y tú puedes opinar en el segundo. Esa es la inmediatriz de la información. Y si te va interesando este mundo de la multimedia y quieres convertirte en un futuro periodista, toma nota de las siguientes recomendaciones. ¿Quieres ser un periodista multimedia? Recomendaciones. Abre una cuenta de Twitter. Alimentarse de la opinión de los demás es importante para poder aprender. Abrir un blog. Comentar las cosas que te suceden. Tú mismo vas a entender de que hay personas que te pueden leer. Vas a entender cómo es la comunicación 2.0. Vas a tomar conciencia y vas a ser un poco responsable de las cosas que expones. Tratar de estar en todas las redes sociales es importante. Por más que la red social no sea popular, hay que estar ahí. Porque en el futuro esa red social podría ser un fracaso y podrías aprender de esto. O definitivamente podría ser un éxito y tú ya has experimentado y ya has visto la evolución de los medios de comunicación. Finalmente, si quieres convertirte en un futuro periodista multimedia, te cuento que puedes estudiar aquí, en la USMP, la carrera de Ciencias de la Comunicación y especializarte en la rama de periodismo. Ahora te dejo un link para que conozcas de qué manera se usa Twitter en el periodismo. ¡Gracias! Gracias.